Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy Jesús nos ofrece una mezcla explosiva de recomendaciones. Es como uno de estos banquetes de moda donde los platos son pequeñas tapas para saborear. Se trata de consejos profundos y duros de digerir, destinados a sus discípulos en el centro de su proceso de formación y preparación misionera. Para gustarlos, debemos contemplar el texto en bloques separados. Jesús empieza dando a conocer el efecto de su enseñanza. Más allá de los efectos positivos evidentes en la actuación del Señor, el Evangelio evoca los contratiempos y los efectos secundarios de la predicación. Enemigos de cada cual serán los que conviven con Él. Esta es la paradoja de vivir la fe, la posibilidad de enfrentarnos incluso con los más próximos, cuando no entendemos quién es Jesús, el Señor y no lo percibimos como el Maestro de la Comunión. En un segundo momento, Jesús nos pide ocupar el grado máximo en la escala del amor. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, quien ama a sus hijos más que a mí. Así nos propone dejarnos acompañar por Él como presencia de Dios, puesto que quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El efecto de vivir acompañados por el Señor, acogidos en nuestra casa, es gozar de la recompensa de los profetas y los justos, porque hemos recibido un profeta y un justo. La recomendación del Maestro acaba valorando los pequeños gestos de ayuda y apoyo a quienes viven acompañados por el Señor, a sus discípulos, que somos todos los cristianos. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca, a unos de estos pequeños por ser discípulo. De este consejo nace una responsabilidad. Respecto al prójimo, debemos ser conscientes de que quien vive con el Señor, sea quien sea, ha de ser tratado como le trataríamos a Él. Dice San Juan Crisóstomo, Que nosotros también, alimentados por las enseñanzas de Jesús, podamos continuar su misión, podamos llevar cada día su buena noticia, aceptando a todos aquellos que difunden, que propagan la buena noticia, y siendo también nosotros anunciadores de la noticia de salvación. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.